¡Hola! Hoy voy a compartir con vosotros un truco muy fácil para limpiar la plata. Se trata de un truco casero porque vamos a utilizar cosas que todos tenemos por casa y no va a ser necesario que compréis nada. Lo que quiero limpiar es este llamador de ángeles que me regaló mi pareja. Y que, como podéis ver, comparado con este otro colgante, está bastante oscurecido y ha perdido brillo. Lo que voy a utilizar es un recipiente en el que quepa el objeto a limpiar, sal, agua, papel de aluminio y por último en mi caso voy a utilizar papel de cocina aunque podría utilizarse también un paño suave. Lo primero que voy a hacer es forrar con papel de aluminio el recipiente. Hay que colocar la cara más brillante del aluminio, esta es la mate, la más brillante la voy a colocar hacia arriba. Coloco en el interior del recipiente el colgante y la cadena. Es muy importante que estén totalmente en contacto con el aluminio. Y ahora voy a agregar al agua que la he calentado, la he llevado a ebullición, la sal para disolverla. Disuelvo la sal. Voy a agregar el agua con sal al recipiente. Y cubro totalmente el objeto a limpiar. Ahora solo nos queda esperar a que se produzca la reacción química que limpiará el objeto. Voy a agregar el objeto. he esperado unos 10 minutos y como podéis apreciar la plata está mucho más brillante lo que voy a hacer ahora es coger mi llamador de ángeles y lo voy a enjuagar en agua para eliminar todos los restos de sal que hayan podido quedar una vez lo he enjuagado en agua lo que voy a hacer es frotarlo muy suavemente con el papel de cocina y de paso lo voy secando con suavidad no hace falta restregar muchísimo y voilà ya tenemos nuestro objeto de plata prácticamente como nuevo espero que os haya gustado el truco yo creo que es muy práctico porque es sencillo de realizar no se tarda mucho tiempo y encima es económico así que si lo ponéis en práctica ya me contaréis los resultados que os tenéis nos vemos pronto por aquí, gracias por verme, chao